Como es habitual, bueno, es el tercer año que realizamos la campaña a beneficio de útiles escolares para Casa de Tía Margarita. Bien, ¿y cómo van a estar recolectando los útiles? ¿Cómo puede la gente llegar? Armamos unas cajas que forramos y pusimos el nombre, Campaña de Útiles Escolares, y la vamos a repartir, en realidad esa era la intención de venir acá, convocar a instituciones o negocios y cualquier entidad para que nos permitan llevar una caja. Ahora, eso queremos aclarar, la caja no tiene ninguna connotación política, solamente dice Campaña de Útiles. ¿A quién va a estar destinada la campaña? Que es para la Casa de Tía Margarita, en ninguna parte dice Juventud Peronista ni nada, y entonces queremos preguntarles, o sea, convocar a instituciones o a negocios o a cualquier entidad para que nos permitan llevar la caja. Claro, que se quieran sumar a la campaña, y como repetimos, es totalmente a beneficio, y también aclaramos que los útiles pueden ser usados o, bueno, nuevos, siempre que sean en buen estado, obviamente. Claro, la idea no es desechar lo que en casa nos damos y lo mandamos a la campaña, sino que es tener en cuenta que van a ser útiles, que van a usar los niños que van a casa de Tía Margarita, y que obviamente tienen todo el derecho de que estén en buenas condiciones, ¿no? No que sean nuevos, pero que aunque sean... Sí, que estén en buenas condiciones. Eso queríamos agregar también, que pueden contactarnos por nuestra página de Facebook, que es JP San Carlos, o, bueno, a cualquiera de los miembros, que, bueno, ahí en la página van a ver seguro quiénes son los miembros, a cualquiera nos pueden avisar, y nosotros llevamos una caja. Sí, nos acercamos la caja para que puedan realizar de esa manera y colaborar también con esta institución. Claro. Hablábamos un poquito fuera de micrófono que la Juventud Peronista es un grupo que viene conformado desde hace varios años, que son todos jóvenes de nuestra ciudad, que si bien ustedes adhieren a una ideología política, y de hecho por eso se llama Juventud Peronista, siempre realizan trabajos para la comunidad, como en este caso, que es una cuestión solidaria, lo hacen bajo una bandera política, pero independientemente de... Bueno, este es un año electoral, digo, siempre están trabajando y siempre buscan colaborar con las instituciones y con San Carlos todo, ¿no? Sí. Sí, a nosotros los que nos parecía aclarar, porque bueno, ahora justo se da la casualidad de que cierran las listas políticas, pero nosotros creemos que la necesidad de los útiles y de esto de comenzar las clases va mucho más allá de la campaña política, que siempre... No, aparte también destacar de que en las otras dos campañas no fue muy bien, tenemos que agradecer a la gente que siempre colabora, entonces bueno, no creíamos la oportunidad de volver a realizar la campaña, porque bueno, la institución tiene Margarita, ellos cuentan con un apoyo escolar que se realiza todo el ciclo electivo, donde van chicos y donde se les brinda el apoyo justamente escolar que ellos necesitan, y los útiles son necesarios para ellos, tanto en el apoyo o si ellos necesitan para... justamente para ir a la escuela. Claro. El año pasado, de hecho, cuando ustedes entregaron los útiles, creo que compartieron una tarde con ellos. Compartimos una tarde con ellos, sí. Sí, estábamos pensando este año hacer algo similar, nada más que bueno, no tenemos todavía cerrado qué hacer, pero ahora por el momento vamos a dejar las cajas para ver qué resultado tiene la campaña por tercera vez. En esta oportunidad, bueno, aquí ya en el canal, en Belgrano 153, entonces ustedes ahora mismo van a dejar una caja. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente o hasta cuándo se pueden donar los útiles? No tenemos cerrada la fecha todavía, pero la vamos a... La vamos a informar, pero estimamos fines de febrero, principio de marzo. Bien. Seguramente fines de febrero. Sí, claro, los chicos cuando comienzan las clases puedan tener los útiles. Sí, ya tengan los útiles. Bien. ¿Cuántos chicos conforman hoy la juventud peronista? Y estamos entre los 10, 15. Sí, 15 más o menos. Bien, 15 jóvenes que están trabajando. Que trabajan, sí. O ya no negociamos con el partido local, más en este año de elecciones. Siempre se va a sumar alguien más que es bienvenido. Claro, se pueden sumar aquellos que quieran hacerlo. Bienvenido. También bienvenido, sí. Bien. Van a apoyar obviamente al partido local en este año electoral, pero no dejan de lado sus actividades. No, obvio. Las actividades, sí. Y como aclaramos, siempre buscando ayudar a la sociedad y con fines solidarios. Bien.